Los casos de incendios de vehículos han aumentado de acuerdo a las estadísticas del Cuerpo de Bomberos. Vamos a ver. Cada vez son más frecuentes los reportes de autos incendiados en las vías. En algunos momentos se pensó que el tipo de combustible tenía cierta incidencia, pero personal del Cuerpo de Bomberos dijo que hay otras causas de estos hechos. El porcentaje de vehículos que se incendian últimamente ha sido más por contingencia mecánica, puesto que el fuego se genera luego de que han tenido algún tipo de accidente y por las rupturas de las líneas de combustible más el calor que tiene el mismo motor, se han incendiado. El otro porcentaje se da mucho por estas modificaciones que no son realizadas por una persona idónea para el tema y se generan las descargas eléctricas, los cortos y entonces provoca que se dé la emisión del fuego. Las estadísticas que maneja la Dirección Nacional de Extinción, Búsqueda y Rescate del Cuerpo de Bomberos revelan que de enero a octubre de 2019 se han registrado 437 vehículos incendiados. Sería bueno realizarle unas visitas para verificar que las personas que trabajan realizando este tipo de modificaciones tengan la idoneidad correspondiente para realizarlas. Toda modificación la hagan de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Todos los vehículos traen su libro con su especificación, la capacidad de carga que tiene para generar o extraerle algún tipo de carga eléctrica o electrónica y que si le van a hacer estas modificaciones la hagan con una persona idónea, que la persona sea calificada para hacer esta instalación y se hagan los cálculos pertinentes para que no pongan en riesgo su vida. Muchas de estas modificaciones que se hacen a los autos no las realizan en sitios autorizados por lo que los expertos recomiendan buscar un lugar idóneo para hacer estas adecuaciones y revisar periódicamente el vehículo, además de darle el mantenimiento oportuno. Con cámara de Melchor Diegues, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!